Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Dios me lo bendiga a todos. Que la misericordia de Dios esté con nosotros siempre. Contentos de seguir siendo útil y halagando a Dios a través de otras personas. ¿Por qué? Pues las otras personas son las que dan las cosas y yo solo las entrego. Ya. Miren, hoy vamos a llevarle una sorpresa a una persona inválida. Y que pasen los semáforos siempre pidiendo para subsistir. Vive con un hermano que es albañil y una hermana más, creo. Ya me va a contar él, pero igual él tiene que venir a pedir para poder subsistir. Bueno, pues entonces, ella días me había solicitado una silla de ruedas. Ya días. Y hoy le vamos a dar una bolsa de comida y le vamos a dar la silla de ruedas. Aquí viene la silla de ruedas. Silla de ruedas que le ha enviado nuestro hermano Jarel Puerto. Y este guarda, querido Jarel. Y la bolsa de comida, creo que allá se mira. ¿Quién me la regaló? Una persona que me ha dicho, Teca, nació en mi corazón. Llamarlo, entregarle estas dos bolsas de comida. Ya ustedes dieron a dónde quedó la primera. Pero no me vaya a mencionar, me dice. Listo. Y pues ella quiere eso. Pues hay que respetárselo, ¿verdad? Pero a mí siempre me gusta mencionar a las personas que me ayudan. ¿Saben por qué? Porque las personas que me ayudan no necesitan popularidad, no necesitan fama, no necesitan éxito. No, ellos ya son populares, son exitosos, son bendecidos. Pero sí me gusta mencionarlos porque esa es la cadena de amor. Porque así es como la bendición se traslada y eso que les sirva de motivación. Entonces yo por ejemplo los menciono. Porque también me gusta dejar pruebas y evidencias de quién me da las cosas. Entonces hoy venimos aquí a sorprender a este muchacho. Acompáñenme para que miren ustedes cómo se va a sentir él. Hoy me enseñó los dedos, mírame. Me dice, ya no aguanto estos dedos que cuando le doy. Que ya está mala la silla de ruedas. Y esto me dificulta. Entonces hoy vamos a sorprenderlo. Por aquí lo vi en este semáforo de acá. Voy a ver. Aquí estaba abajo de este almendro. Ahí está doña Toña, que también le hemos ayudado. Doña Toña le hemos ayudado. ¿A dónde estaba? Aquí estaba en este semáforo. Ok, vamos a buscarlo. A ver por dónde es que se ha metido este muchacho. A veces se pone allá por el ramos. Bueno, hay que buscarlo para sorprenderlo. Ya lo encontramos. Ya lo vi, tuve que girar el vehículo. Allá ha estado. Veanlo. Tuve que girar el vehículo. Miren ustedes cómo se gana la vida este muchacho en este solazo. ¡Toro! ¿Qué más? Ahí estamos, hermano. Mira que... Ahí saludando a la gente del pueblo, ahí de Lanchito. A ver quién me reporta con una silla de ruedas que está reventada allá. Ahí cualquier cosa con teca, ahí me apuntan, ahí me entienden. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Estamos con un amigo Rodri para que le ayudemos. Que sean, que sean unas personas que miren los impublicitados. Que le den mucha ayuda al amigo Rodri. Porque él necesita una silla nueva de emergencia. La necesita, el amigo. Estamos apoyándole y apoyándole aquí todos los tebolanchitos. Muy bien. Venite para acá. Venite para acá. Bueno. Ya ustedes vieron cómo el hombre está aclamando por una silla de ruedas. Ya vieron cómo está aclamando por una silla de ruedas. ¿Vas a una silla de ruedas? Sí. Sí, mire que ya no me funciona. Ya la vamos a ver, espérame. Sí, está bueno. Bueno, aquí está la mojka, también le dimos una silla de ruedas, mírela. ¿Qué problema tiene la silla? Ah, es que esta silla es bien pesada. Y como yo estuve sólido, cariñente. Entonces, cuando yo me vengo desde allá de Los Ángeles, vengo ya con las manos que ya no las aguanto. Entonces, ya me está fregado. Las llantas ya no están funcionando. Miren. Ya esta también ya está. Pero este aro lo puedo arreglar, lo puedo componer con otro. Está bien. Pero si, ya la silla esta ya no, miren. ¿Vení? No funciona ya. ¿Ya no funciona? Sí. Vamos a hacerla ahí. Ay, ay, trae esto. Es lo bueno. ¿Así era? Sí, hombre. Trae esta cosa que es lo que más me gusta. Sí, hombre. Ahí está al lago, ¿verdad? ¿Así era? Sí, hombre. Vengo al lago, ya, macizo. Gracias, oigan. Dios me lo guarde allá donde estén. Bueno, esta silla la mandó Jarel Puerto. Ajá, sí. ¿Quieres agradecerle, Jarel? Sí, hombre. Agradecido que Dios me lo bendiga, me lo guarde y que siempre sea apoyado aquí a la gente de Los Ángeles que necesitamos. ¿Qué te parece? Dios te escuchó, ¿verdad? Dios, Dios es bueno, sí. Gracias a Dios. Y gracias a ti, usted, que nos ha ayudado a estar acá, sí. Está bien. Vení, toro. Sacale aquí el otro que está allá. ¿Esto? Sí. Mira, toro, ahí te dejamos también una bolsa de alimentos, mira. ¿La pongo ahí, rojo? Ponérmelo aquí para que salga ahí a la bolsa. Y trajete las otras bolsitas, ahí hay unos huevos también. Esto te lo mandó una persona anónima. Ajá. Gracias, a ver, papi. Yo me lo bendiga a todos ahí, a todos ustedes. Y que... Pues me dijo que buscar a gente que necesitara, ¿verdad? ¿Con quién vivís vos? Con mi hermana, mi hija, mi sobrina. Ah, que yo, como sé, que vivimos en la casa. ¿Y quién mete la comida en la casa? Bueno, yo, mi hermana, mi hermano. Vaya, gracias, papi. Mira, está minado. Vamos, gracias a Dios, ya bendecido. O sea, que con silla nueva. Sí, miren. ¿Estás totalmente? Este era el chulo. ¿Por qué te llamó el hombre? No, hombre, ya marro. Sí, hombre, ya estaba ya bule. Sí, ahí viro que ya estaba enmarrado. Entonces, ¿cómo te cae tu silla? No, hombre, bendecido, ya gracias a Dios. Sí, guía malo que llega. Excelente. Sí, don Milo. ¿Verdad? Bueno, pues entonces, aquí estamos. ¿Cuál es tu nombre? Roberto Flores. Don Roberto. Hoy venimos a dejarle la silla de ruedas que nos mandó a dejar el puerto directamente de los Estados Unidos. Jarell pagó todo, el envío y todo. Dios te guarde, hermano. Y también este alimento de una persona anónima que nos dijo Teca, busque el Jensarzo y hemos encontrado aquí a este muchacho y lo hemos entregado. Gracias, Teca. ¿Estamos listos? Excelente. Bendiciones y seguimos en Hablando con el Pueblo.